La verdad es que yo estaba muy tranquilo, sabía de mi preparación, pero creo que me estudió muy bien y sabía que traía una lesión en el brazo y ahí fue donde me atacó. Es una esferita que tienes que sacar de inmediato. Claro, claro que sí, porque no puedo comenzar el año, es mi primera lucha porque precisamente por la lesión me di un reposo y empezar el año con una derrota no es bueno para nadie, pero voy a remontar esta derrota y lo seguiré buscando, lo voy a acorralar para humillarlo de nuevo. Bueno, pues la dejamos descansar y fuerte es lo que venga de este año. Gracias, gracias.